Salmo 91 Morando bajo la sombra del Omnipotente El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Los haceré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amado Dios, te doy gracias por la llegada de este nuevo día. Gracias por los rayos del sol que anuncian que hay un nuevo amanecer y con ellos una nueva oportunidad para salir adelante. Gracias, Padre mío, porque me permites ser una mejor persona de lo que fui el día de ayer y no cometer los mismos errores y aprovechar al máximo este bendito día que apenas está comenzando. Te suplico, Señor mío, que te mantengas conmigo durante todo este precioso día. que siempre me des tú alegría, seguridad y sobre todo tu amor, Señor, que nunca me haga falta, Padre mío. Señor bendito, en esta linda mañana me postro ante ti para alabarte y adorar tu santo nombre y para proclamar que tú eres la luz que nuestras vidas necesitan, la antorcha que alumbra mi camino para no tropezar con la misma piedra todo el tiempo, Señor. Muchas gracias, Padre de toda la gloria, porque yo soy tu hijo y porque tú me regalas tu amor incomparable. Padre Santo, me dispongo a comenzar este lindo día que me has regalado, empezando con el pie derecho, Señor, buscándote a ti en todo tiempo para que tú bendigas todas y cada una de mis acciones. En el nombre de tu hijo amado, Padre mío, yo te pido de todo corazón que seas tú, Señor, el que me esté permitiendo llegar sano y salvo a cada uno de mis destinos, que cada vez, Padre mío, que yo tenga que manejar o que me tenga que subir al transporte público, seas tú, Señor, el que esté cuidándome, protegiéndome, y no solamente a mí, Padre eterno, sino también a mi esposa, Señor, a cada uno de mis hijos, Padre hermoso, que tienen que ir a la escuela, Señor. Te pido que seas tú el que les esté dando la sabiduría, la inteligencia que tanto necesitan para resolver cada problema en sus escuelas, Señor. Te pido que también, Padre mío, tú seas el que esté cuidando nuestra salud y que siempre tengamos un cuerpo saludable lleno de mucha bendición, Padre mío, porque tú sabes que la salud es uno de los regalos más hermosos que tú nos das a cada ser humano, Padre. Todo esto, Señor hermoso, te lo agradezco y te lo suplico en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Hermano mío, antes que nada, no se te olvide dejarme tus peticiones en la barra de los comentarios para poder orar por tus necesidades. Si aún no lo has hecho, considera suscribirte a nuestro canal, activa también la campanita de las notificaciones para que tú seas uno de los primeros en recibir nuestras oraciones y si aún no lo haces, por favor, ayúdanos a compartir esta bonita oración con aquella persona que tú sabes que le puede ser de mucha bendición. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima oración. Muchas gracias.